¿Qué pasa con el diputado Jorge Enríquez? La primera ley que manda el oficialismo es una ley de emergencia, pero una emergencia común, consagra 9 emergencias, la quieren sacar atropellada, nos las traen con menos de 24 horas sin la más mínima posibilidad de poder debatirla en las comisiones respectivas, escamotean la participación a las comisiones a las cuales debería haber sido partícipe. Le ponen un título edulcorado, pomposo, Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. 9 emergencias, 9 emergencias que se vienen suscitando a lo largo de nuestra historia. Pensemos que la primera emergencia arranca en el año 1936. Ante cada necesidad, una emergencia. Lo hemos vivido acá en el Congreso hace muy pocos días. Una emergencia como si fuera un talismán a cuyo conjuro se solucionan todos los males. Y los males se agravan porque los problemas no se enfrentan. Porque acá estamos escamoteando y lo venimos diciendo hace años. Tres leyes básicas, reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional. Y esto lo estamos escamoteando. Entonces, para poder justificar la emergencia, ¿qué nos dicen? Tierra arrasada. Tierra arrasada. Desde la noche del 27 de octubre emplearon esa frase. Tierra arrasada. La escuché durante muchos años, lo de tierra arrasada. Se lo escuché también a los militares cuando querían tomar el gobierno. Hablamos de tierra arrasada. Todos los gobiernos cuando quieren denostar a los anteriores tierra arrasada. Ahora yo me pregunto, ¿la situación era peor esta que la del 2015? En el 2015, vea, señor Presidente, no apelamos a la emergencia. Encontramos tierra arrasada, banco central, reservas negativas, menos de 6.000 millones de dólares. Aparato productivo destrozado. 150.000 millones de dólares estamos gastando cuando en el mundo entero crecía la producción de petróleo y de gas. 150.000 millones de dólares gastamos en traer gas de Bolivia y petróleo de Venezuela. Y éramos un país que hasta hace muy poco tiempo nos jactábamos de tener el autoabastecimiento energético. Matriz energética, matriz vial destruida. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen reconocidos economistas. Estamos dejando tierra arrasada. Un economista que no regala elogios, por cierto, Roberto Frenkel, hace muy pocos días dijo que la situación que estamos dejando superlativa en relación a la que recibimos nosotros, superávit comercial, balanza de pagos 15.000 millones de dólares, o esto es discutible, los números están claros como el agua. El propio Presidente del Banco Central, el propio Presidente Miguel Pese, un licenciado con el cual en algún momento de mi trayectoria pública trabajé con él, dice que hay reservas suficientes para más de 6 meses. ¿Dónde está la tierra arrasada? O la tierra arrasada está en la integración al mundo, en las estadísticas confiables que hemos logrado recuperar, en haber abierto más de 2.000 mercados, en tener, como dice Frenkel también, superávit energético, tipo de cambio competitivo, comienzo de reducción del déficit fiscal. El tiempo es breve y claro, cuando vieron que esto era muy difícil que pasara, un artículo que era realmente ya bochornoso, el artículo 85, lo sacaron porque dijeron, este no pasa ni disfrazado de colombina. ¿Cómo va a pasar esto si esto directamente es arrasar hasta con los organismos de control? Organismos de control que justamente, como la UIF, o como la Oficina Anticorrupción, organismos que tienen autarquía financiera y autonomía funcional, se encuentran siendo los denunciantes en las principales causas de corrupción que tiene el gobierno que dirigió los destinos del país durante 12 años. Y acá voy al fondo de la cuestión porque ya veo que el tiempo apremia y veo que lo más doloroso de todo esto es que estamos generando, más allá de las buenas intenciones que el Presidente Alberto Fernández mostró cuando convocó al diálogo y al consenso, vemos que estas situaciones no se están dando. Porque al otorgar estos superpoderes, al otorgar esta violación, este arrasar con la Constitución Nacional, este arrasar con el artículo 76, dicen que está permitido en el artículo 76 la delegación de facultades, por Dios, léanlo. Diputados, se... Un minuto, un minuto solo. Se prohíbe... Si todos me piden un minuto, hace un rato tuvimos ya una intervención. Les pido, por favor, nosotros hacemos las leyes, ¿por qué no las cumplimos? Perfecto. Cinco minutos. Gracias. Gracias, señor Presidente. Termino con esto. Estamos castigando a los jubilados, estamos castigando al CIS, estamos castigando a la clase media, estamos castigando al campo, pero lo peor de todo es que estamos castigando a la República, lo peor de todo es que estamos violando la Constitución y sobre todo el artículo 29, creo que algún diputado propinante lo dijo antes... Diputado, ya está. ...que estamos cometiendo un avasallamiento de las instituciones de la República. Nada más, señor Presidente. Gracias. Gracias.